La tengo quemando, galaxia alérgica al aburrimiento Ella no quiere estar quieta, quiere movimiento Ella solo está contenta, así estoy yo adentro Me dijo que era antisiesta y vamos por el sexto Ella me pide remedio, quiere tratamiento Yo tomando a cada guapa con pilas, aspirando el tiempo Los relojes me los compro rápido y los veo lento Ya ni siento la velocidad, ya ni yo me entiendo Salgo en la playera haciendo la diligencia Si no hay FT, acepto la transferencia Mira hace cuantos años nos dejamos la evidencia Ellos están cambiando su creencia Mi vida es un party, uff, que demencia No le gusta el barrio que se ponga en tendencia Quiere ser diferente, nosotros la diferencia Te salta mis nombres y busca referencia Siempre me armo un manián negro pa' empezar el día Después me doy un girito con la ejecutiva Ni cabida, voy fumando tranqui con mi piba Que para ser tan pecadora está muy bendecida Vos no tenés parecida y andas pa' mi reatrevida Cuando ve un cartel de pares ella me dice siga Te gusta estar abajo y yo que te llevo pa' arriba Vos estás como en mi cuenta, positiva La tengo en alta subiendo, no sé si estoy despierto o durmiendo A veces siento que es un sueño en el que no me despierto Sé que no es culpa del azar tener tantos aciertos Ni que ella me pida pasada gratis al concierto Saco un disco, lo escucho en el Luna Park y lo reviento Estoy acá con ella en el baño, tendría que estar comiendo Yo en flash de las fotos, yo siempre sonriendo Cada vez estoy más loco, yo ni yo me entiendo Cada vez estoy más loco, yo ni yo me entiendo Cada vez estoy más loco, yo ni yo me entiendo Tengo una deuda conmigo que es cumplir un sueño Pidan prestada esta mierda porque soy el dueño Lo que estás escuchando Radio Club Hits 111.1